Cazas furtivos chinos de doble asiento J-20 as escoltados por drones furtivos G-J-11. Los medios de comunicación estatales chinos muestran al caza J-20 al mando de un avión no tripulado G-J-11. Unas nuevas imágenes del medio de comunicación estatal chino C-C-T-V, han confirmado que es probable que la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China empareje sus cazas de quinta generación J-20 con drones furtivos de ala voladora, que desde hace tiempo se especula que proporcionarán un multiplicador de fuerza clave para las unidades de combate en el futuro. La variante de doble asiento J-20 as, presentada por primera vez en octubre de 2021, fue vista liderando una formación de cuatro aviones con tres drones, que se asemejan al dron furtivo G-J-11, volando en apoyo. La variante de doble asiento se ha desarrollado principalmente para acomodar a un controlador de drones en el segundo asiento, en lugar de un aprendizo inicial de sistemas de armas, como suele ser el caso de estas configuraciones. Se espera que el uso de pilotos de drones sea una característica clave de los futuros cazas de sexta generación, aunque también se espera que los diseños avanzados de quinta generación, entre los que destacan el J-20 y el F-35 estadounidense, se beneficien de ellos en el futuro. Sin embargo, la falta de una variante de doble asiento del F-35 significa que sus opciones son más limitadas, aunque se espera que el próximo caza de sexta generación de la Fuerza Aérea estadounidense que se está desarrollando en el marco del programa NGA-BENGA con una configuración de doble asiento de serie. En la actualidad, son los únicos cazas de quinta generación del mundo que se fabrican y se utilizan a nivel de escuadrón. Los aviones de ala voladora sin cola proporcionan unas capacidades óptimas de sigilo, lo que significa que el G-J-11 será probablemente más difícil de fijar por radar que el propio J-20, aunque estos aviones tienen velocidades y niveles de maniobra limitados, lo que significa que no se puede esperar que acompañen a los cazas en todo tipo de operaciones. Los drones sigilosos de ala voladora menos avanzados que utiliza Irán, que es el único país que los ha puesto en funcionamiento a parte de China y Estados Unidos, han demostrado ser muy eficaces en operaciones en el extranjero, incluso contra algunos de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo. El armamento del G-J-11 sigue siendo un misterio, y se especula que el avión podría llevar misiles P-L-15 y posiblemente incluso aumentar significativamente la potencia de fuego antiaérea de las unidades de cazas furtivos. El P-L-15, que es el armamento principal del J-20, es actualmente un competidor cercano para el misil aire-aire más letal construido para aviones de combate, con su radar AESA y su alcance de 200 a 250 kilómetros, proporciona capacidades con pocos rivales en el extranjero. Se espera que el J-20 se empareje con otras clases de aviones no tripulados más adecuados para las operaciones aire-aire en el futuro, sobre todo el caza no tripulado Dark Sword, que se presentó en 2018. Entre los programas de drones rivales más destacados se encuentran el MQ-28 Ghostbar de Estados Unidos y el S-70 o Hotnik de Rusia, aunque un diseño tan ambicioso como el Dark Sword no se ha visto en el extranjero. ¡Gracias! ¡Gracias!